Mi gente, bienvenidos a otro video para el canal, ahorita me andamos disfrazados, es el día de Halloween Vamos a ir a pedir dulces ahí con mi sobrino en Halloween Así que nos esperan esta aventura, no olviden suscribirse y seguirnos ahí en el canal Aquí vamos ya a pedir los dulces ahí, ya vienen a toda la gente, o pueden andar pidiendo dulces también Más que todos los niños con los que salen a pedir los dulces Mira la otra niña, la otra niña se entiende lo mismo Jacky que yo Aquí va mi sobrino Mira cuánto gente ha salido a pedir dulces, más que todos los niños Mira mi gente, esta casa que está aquí Como la han disfrazado Hacia en la puerta le han puesto ahí su decoración Mira aquí el árbol como está Vamos a recorrer esta calle y por aquí A ver qué más vemos por ahí en esas casas que han decorado bonito ahorita en este lugar Miren cómo están un montón de hojas caídas ahorita también Y ese tiempo es, es el tiempo de que se caen las hojas de los árboles Ahí les muestro cuando lleguemos a otra casa Ahí viene mi sobrino Mira ahí estaba otra casa, esta caja no la han adornado Pero están dando dulces ahí también Esteban anda a pedir lo dulce A ver mi sobrino, mira a pedir lo dulce ahí Ahí la tiro ya a su dulce Mira mi gente que vamos a llegar a una casa que la han adornado bastante bonito aquí Aquí tenemos que pasar la carretera para mostrarles aquí en la casa Por ahí enfrente se ve otra más, quizá está bien adornada Mira mi gente esta casa como la han adornado aquí Mira que buena es la adornada de esta casa, mira que buena es la adornada de esta casa Mira que buena es la adornada de esta casa, mira que buena es la adornada de los árboles como están Hay gente que vamos a llegar a esta casa que está bien adornada Hasta se la han adornado ya Mira cómo está esta casa adornada Miren la cantidad de personas que hay aquí, hay bastantes calles las que abarca este lugar, además es americano. Hay muchos americanos en este lugar, se celebra mucho hallows, son varias cuadras que abarcan, están bien dulces, yo creo que comida está nada. Vamos a seguir, a ver si volvemos a otra casa más bonita por ahí. Mucha gente, miren aquí hay otro tipo de disfraces que tienen los niños, estos han disfrazado diferente. Me ha disfrazado de avatar. Miren aquí hay gente, mucha gente viene ahí. Miren aquí hay gente, mucha gente viene ahí. Está cuadrando con esto, se está poniendo oscura aquí. Miren aquí hay gente, esta otra casa que la han adornado bonita. ya la voy a mostrar esta más adelante aquí si hay gente aquí si hay bastante gente miren gente ya casi llegamos a la casa que le digo que está bien adornada aquí tienen hasta lucitas de navidad ahí de puestas como les digo este lugar aquí abarca muchas cuadras miren aquí está toda esta calle por acá también está llena de gente por ahí hay gente que vamos a llegar a esta casa como está de arreglado esta casa para bajar la boca ya está ahí ya se está bien adornado esta música tiene vamos a esperar a que los peques vayan a agarrar lo dulce vamos a ir a esta otra casa que tienen aquí un caballito tiene ahí de paja o de palito no sé de qué es de caballito que tienen aquí miren 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 la araña que empieza aquí miren la araña que empieza aquí hay que escoger disfraces aquí mira que esta mas buena el ambiente ya se esta poniendo oscuro ya se oculto el sol hace ratito ya tambien han adornado bien ya se traje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!